A esta tierra atormentada por la lava y por la sed nos la pintan desde lejos como al más bello vergel a esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel yo no cantaré a mi tierra con el tópico triunfar la verdad sin eufemismos es ya hora de afrontar no seré menos canario si me niego ahora emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán si se encoman las pasiones sabe Dios que va a pasar construyamos la esperanza de que un día todo sientas avancemos codo a codo hacia nuestra identidad olvidemos los rencores que nos puedan separar somos siete corazones con un solo palpitar siete viejas esperanzas que se extinguen en el mar siete gritos desgarrados para quien quiera escuchar defendamos a canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros nuestro suelo y nuestro ser no cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su poder tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán si se encoman las pasiones sabe Dios que va a pasar construyamos la esperanza de que un día todo sientas avancemos codo a codo hacia nuestra identidad defendamos a canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros nuestro suelo y nuestro ser no cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su poder de esta tierra fortaleza que quiere ver quina frequencies no podrían vire de esta tierra fortaleza a canarias de los que queremos por eso con lasacular ocasiones conaris de los que queremos